Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de la Fundación SIP, a las personas que venís de la Universidad, de la Facultad de Periodismo, de las entidades sociales, de la Asociación ADRA, que habéis aceptado nuestra invitación, os habéis apuntado a esta presentación del trabajo de Antonia Isabel Nogales, de Toñi, ella ha sido destinataria de una de las ayudas a la investigación que anualmente convoca la Fundación SIP y el informe que se presenta ahora es el resultado de la misma. La Fundación hace una convocatoria pública anualmente en torno al mes de mayo de las dos ayudas a la investigación que tenemos incluidas en los proyectos que nos financian las Cortes de Aragón. Bueno, voy a presentar primero a la ponente. Toñi es doctora y licenciada en Periodismo y máster en Filosofía y Cultura Moderna por la Universidad de Sevilla. Es profesora e investigadora de Periodismo en la Universidad de Zaragoza, donde imparte docencia tanto en el grado de Periodismo como en el máster de Consultoría de Información y Comunicación Digital y también es responsable de Radio Unizar. Y docente en la Universidad de la Experiencia. Esta es una condición que comparten varios miembros de la Fundación SIP que son docentes en la Universidad de la Experiencia. Antes de ser profesora en Zaragoza lo había sido en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que también ejerció como periodista, redactora, locutora, presentadora en la RTVE andaluza y columnista en prensa escrita. Ha sido responsable de distintos proyectos de alfabetización mediática y también responsable de comunicación en la Coordinadora Andaluza de ONGs de Cooperación al Desarrollo. Es miembro de distintos grupos de investigación, el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, acreditado por el Gobierno de Aragón, y el Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, y el Grupo Interuniversitario de Investigación Social Media y Educación Mediática, inclusiva y ubicua de la UNED. Sus líneas de investigación son el análisis del discurso audiovisual, la comunicación y el poder, y la educomunicación. Es autora, coautora y coordinadora de distintas publicaciones, también de literatura, y capítulos y artículos en distintos libros y medios sobre los temas que antes he señalado. También ha coordinado numerosos congresos, simposios y jornadas universitarias. En el ciclo de comunicación para la convivencia que hemos realizado a lo largo de este 2022, hemos contado con su colaboración desde el propio diseño, y en todas las sesiones en las que sus aportaciones han sido muy valiosas. En este extenso currículum que he tratado de comprimir, para robarle el menor tiempo posible a la presentación, pues para nosotros será un honor que a partir de ahora figure su condición de miembro de la Fundación SIP también. Sobre su trabajo de investigación, pues su propuesta y también su currículum en el proceso de selección nos pareció especialmente valiosa por varias razones. Primero porque es una propuesta de trabajo en torno al tema de la inmigración, que es una de las líneas que el SIP viene a través de nuestras actividades, de nuestras jornadas, de nuestras ayudas a la investigación. Pues venimos atendiendo y cuidando en la medida de nuestras posibilidades, porque entendemos que es un factor de convivencia esencial y una de las brechas de nuestra sociedad y un ámbito también de fragilidad y conculcación de los derechos humanos, que además conecta los escenarios macro que estudiamos cuando hacemos nuestros ciclos sobre América Latina o sobre África y los escenarios micro que nos interesan, por supuesto, muchísimo, porque es la paz de todos los días, la convivencia. También nos pareció especialmente interesante esa coincidencia con el que iba a ser objeto del ciclo este año, el papel de los medios de comunicación para contribuir a un clima de convivencia. En tercer lugar, por abordar la cuestión de la desinformación, que es una de las principales preocupaciones de nuestro tiempo, pero también por su vertiente propositiva, porque contiene una guía de buenas prácticas para periodistas y por su vertiente educativa. Bueno, pues gracias, Toñi, por ese magnífico trabajo, por esta muy destacada contribución que haces a la labor investigadora de la Fundación SID. Gracias. Y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luna. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y a todas. Ante todo, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que he hecho es ponerme el cronómetro para asegurarme de que no me paso de tiempo o intentar no hacerlo. Yo tengo que empezar sin duda dando las gracias porque la verdad es que no solamente al SIP, le voy a dar las gracias al SIP por diferentes razones, la verdad. La primera de ellas por haber confiado en esta investigación, en esta idea, en este proyecto, en esta propuesta. Creo que, bueno, Luna ha estado enumerando algunas de las razones por las que se pensó que podía ser una buena idea. La verdad es que yo creo que los que nos dedicamos a la investigación en comunicación tenemos que dar las gracias especialmente cuando entidades apuestan por que se estudie en la comunicación. La verdad es que creo que es algo que debemos hacer y que en justicia nos corresponde. También le quiero dar las gracias al SIP por algo a lo que le llevo agradeciendo cada vez que hablo en alguno de los actos que tienen que ver con el SIP y es por el ciclo de comunicación. Porque realmente creo que ha sido un ciclo fantástico y que además ha aportado muchísimo. El hecho de que se dedicara a la comunicación creo que ha sido un gran acierto por el momento que estamos viviendo y por la importancia que todo esto tiene. El otro día veía en una defensa de un trabajo final de máster de una alumna que como en la legislación, en la normativa francesa, se comparaba ya la desinformación con el peligro de una amenaza nuclear. Es decir, se comparaba con algo tremendamente peligroso. Por lo tanto, yo le doy las gracias al SIP por haber confiado en la investigación y por haber realizado el ciclo. Y también le quiero dar las gracias al SIP especialmente, y esta es la que más me toca el corazoncito, por haberme acogido como me ha acogido, por haberme permitido formar parte de estas reuniones tan fantásticas que hay en torno al ciclo de conferencias y en torno a todas las actividades que se hacen. Y la verdad es que muy especialmente a Luna, Félix y a Carolina por haberme de verdad dado tanto. Yo me he sentido acogida dentro de una familia. Yo que además no estoy en mi ciudad ni en mi comunidad autónoma, pues la verdad es que me he sentido muy bien acogida y les tengo que dar las gracias por todo eso. Y por el cariño que me han dado también, tengo que decirlo. Y luego, pues para terminar el capítulo de agradecimientos, le quería agradecer mucho a mi grupo de investigación, al grupo GICID, por haberme facilitado tanto siempre las cosas, a mis compañeros de mi grupo de investigación, que son lo mejor que se puede tener y especialmente, a todos ellos desde luego, pero especialmente a mi compañero Miquel Ángel Esteban, que me ha aconsejado mucho, que me ha ayudado mucho, que me ha orientado muy bien y al que le debo muchas cosas. Y la verdad es que empezamos mal, empezamos muy mal, Dios mío, voy a reconducir, voy a reconducir, os lo prometo. Y nada, pues muchas gracias a vosotros principalmente porque estáis aquí. Yo voy a intentar esbozaros un poco lo que ha sido este proceso, un proceso largo para alumbrar esta memoria, para alumbrar este proyecto y un poco las ideas de partida que había y sobre todo lo más interesante, que es el desarrollo y los resultados, algunos de los resultados que vamos a poder ver. En primer lugar, ahora os comentaré, y lo podéis ver en los cuadernos que tenéis, que el título del proyecto es un poco más extenso y es un poquito diferente a este que tenemos aquí, pero la inspiración de este está en esta fotografía y en las obras que formaban parte de esto. Os pongo un poquito en contexto, a lo mejor os suena. Esta fotografía pertenece a una exposición que hubo entre octubre y diciembre de 2019 en el Palacio de la Aljafería, del autor, del artista Ricardo Calero, una exposición que se llamaba Sueños y Realidades y que intentaba reflejar un poco la identidad del proceso migratorio y también los paisajes emocionales de todas esas vivencias que se acumulaban. La verdad es que yo asistía a esa exposición y cuando vi esas obras y vi un poco ese enfrentamiento que se producía dentro de lo artístico en torno al fenómeno migratorio, pues me reafirmó un poco más en que algo teníamos que hacer o algo se tenía que seguir haciendo, porque se hacen muchas cosas, desde el ámbito de la investigación y desde el ámbito de la comunicación, en torno a cómo se cuenta esto, cómo se narra este fenómeno, cómo se traslada y por tanto, qué se va creando en la mente de la gente, en la mente de la opinión pública, a través de lo que los periodistas hacemos, pero también de lo que todo el mundo va comunicando y va compartiendo. De ahí que naciera un poco esta hibridación del título de hoy de Sueños y Realidades y Odios, porque realmente si tenemos que hablar de algo en relación con la desinformación y el fenómeno migratorio, es la creación y la propagación de un importante y peligroso discurso de odio. Por tanto, creo que esos eran algunos de los elementos iniciales que dieron pie un poco a esta traslación. Esta imagen me gusta especialmente porque, de alguna forma, creo que refleja muy bien esta idea de los sueños, las realidades, es decir, un poco el conflicto tan tremendo, tan duro y tan bestial entre las expectativas y la realidad, entre las expectativas que se puede tener al comienzo de ese proceso y la realidad que uno puede llegar a descubrir en muchos casos. Y me gusta también, y con esto hago una especie de apunte a algo que retomaré al final, me gusta también porque me parece que si los ciudadanos y la opinión pública, si conseguimos que la opinión pública sea consciente de esto, sea consciente de la dureza de este tipo de procesos y situaciones, creo que no hay mejor vacuna contra el discurso de odio. Es decir, ser consciente de ese dolor, ser consciente de esa frustración, de ese sufrimiento y de que todo eso son sentimientos humanos que experimentan seres humanos como nosotros, que afortunadamente para nosotros no tenemos que enfrentarnos a estas situaciones. Creo que si fuéramos conscientes de eso, a lo mejor esto les parece una idea muy simple, pero creo que si fuéramos conscientes de esto y además los periodistas estimularamos este tipo de discursos, creo que se frenaría mucho ese tipo de narrativas que son tan peligrosas y tan problemáticas. Como todo en la vida hay un punto de partida, yo ya les he hablado de ese primer punto de partida que para mí fue esa exposición, también mi trabajo anterior con la coordinadora de ONG, que ha mencionado Luna también en Andalucía, pero si tenemos que hablar del punto de partida investigador, es decir, de cuál es el punto de partida como investigación, es fundamentalmente este artículo y todo el trabajo previo a la realización de él, que se publicó en el año 2020 y que fue trabajado sobre todo en 2019 y que hablaba sobre el periodismo, la diferencia entre el periodismo low, de low cost, de bajo coste, y el periodismo slow o periodismo lento, es decir, el periodismo que se trabaja con tiempo, en el que se profundiza, en el que se pueden dar, luego hablaré un poco más de esto, historias de vida, se puede cubrir la información en continuo, es decir, ver un poco cuál es la historia de esa persona desde cuando llega hasta un desenlace que esperemos que pueda ser positivo, etc. Y el discurso de derechos humanos, es decir, cómo el periodismo masivo, el periodismo que está sometido a ese bajo coste y a esa producción dificultosa, es un riesgo o pone en riesgo el discurso de los derechos humanos. Ese era el presupuesto de partida fundamental de este artículo y también es la primera hipótesis de esta investigación, cómo eso ocurre. Aquí en concreto diferenciábamos cómo se cubría el fenómeno migratorio en España en diferentes publicaciones tradicionales, es decir, publicaciones que existen desde hace mucho tiempo, que son medios de comunicación convencionales al uso y medios de comunicación que estarían dentro de esa perspectiva de periodismo lento social, como, por poner el caso, los tres que analizo yo aquí son periodismo humano, la marea y otro periodismo. Son medios de comunicación que no son diarios, lo cual también posibilita ese periodismo lento, ese periodismo hecho con más tiempo y son medios de comunicación que tienen una sensibilidad social especial al respecto de la migración, del fenómeno migratorio, de ahí que lo cubran de manera distinta. Pues como les decía, este es un primer punto de partida desde el punto de vista investigador que yo he utilizado o utilicé para plantear la investigación en su conjunto. Otra de las inspiraciones para esta investigación fue la realidad, es decir, la realidad de la mentira, la realidad de la mentira que todos los días convivimos. En la investigación precedente, la que les acabo de enseñar el artículo, yo no trabajaba desinformación, ni fake news, ni noticias falsas, simplemente trabajaba con contenidos publicados por estos medios sin más. Después surgió la idea de para esta investigación centrarme específicamente en noticias falsas, centrarme específicamente en bulos, en desinformación, me parecía que podía ser interesante, a raíz de la profusión de estas noticias, que ha sido mucho más fuerte, mucho más flagrante de un par de años para acá, en relación sobre todo con la migración. Y aquí, pues, yo les decía, a través de numerosos aspectos, de numerosos fenómenos que me iban dando la pista un poco de lo que estaba ocurriendo. Esta fotografía corresponde a una noticia del diario .es, publicada el 25 de octubre de 2021, que hacía el recorrido sobre tres bulos que había publicado el puntual 24 horas, que no sé si lo conocen, pero se autodefine como una web de información, todo noticias, y en estos tres bulos recogidos en esa publicación aparecían, pues, bulos en concreto en los que se criminalizaba la actitud, la supuesta actitud, de un grupo de personas magrebíes. Bueno, cada uno de ellos pertenece a un grupo de personas magrebíes distintas. ¿Cómo se despersonaliza? Pues, evidentemente, nunca se sabe a quién corresponden y es mucho más difícil de desmentir. Claro, cuanto más general sea la información, más inconcreta, más difícil es atajarla, más difícil es desmentirla y es una de las artimañas de las que se vale este tipo de prácticas. Pues, por ejemplo, este otro indicio, les voy lanzando cosas que a mí me llevaron a, como les digo, a esta investigación. Esta noticia publicada, bueno, esta noticia publicada en un diario que es el Mediterráneo Digital, en el año 2022, aparecía, en junio, perdón, de 2022, aparecía con esta imagen, que es una imagen de archivo, es una imagen que no corresponde a la noticia, pero es una imagen que se usa para ilustrar, y ese titular, cuatro bolivianos violan a un niño de 10 años y le contagian el VIH. Esa noticia, yo aquí estoy haciendo un poco de trampa porque solamente les estoy poniendo el titular y la fotografía, y estoy omitiendo el texto, pero el texto se lo voy a relatar. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué no les estoy facilitando el texto? Porque quiero que, a raíz de este titular, a la fotografía ya les he dicho que es de archivo, pero bueno, a raíz de este titular, que piensen que les desprende ese titular, porque evidentemente, los sentimientos que nos evoca son sentimientos muy negativos, evidentemente sentimientos de reprobación, sentimientos de condena, sentimientos de enfrentamiento, sentimientos de ese tipo. Si leemos la noticia, el contenido de la noticia, hay una serie de cuestiones que llaman bastante la atención. La primera es que no se cita una sola fuente de la información, no sabemos de dónde proviene esa información, no sabemos, no están citadas en el texto, con lo cual no es posible saberla. Uno de los principios básicos de la actividad del periodista es citar la fuente de la que extrae la información. Hay veces que las fuentes son confidenciales y no las podemos hacer públicas y tenemos derecho a no hacerlas públicas, pero no es una noticia de este tipo. Una noticia de este tipo no es una exclusiva, es una noticia que se ha dado a conocer, por lo tanto, es una noticia de la que deberíamos imperiosamente dar las fuentes. Hay otra cuestión. Esta publicación, yo les he dicho que es una publicación que aunque está en internet, por lo tanto se puede leer en cualquier parte del mundo, es una publicación que se edita en España. Por lo tanto, ese titular de una publicación editada en España lleva automáticamente a pensar que el suceso se ha producido en España, porque si no, lo aclararían, se debería aclarar con Internacional, se debería aclarar de alguna manera. Cuando leemos el texto de la noticia, insisto, sin contrastar, porque no sabemos si el contenido es cierto o no, cuando leemos el texto de la noticia nos damos cuenta de que es una noticia, supuesta noticia, de algo sucedido en Bolivia. Con lo cual, las posibilidades de que esto sea cierto o no, lo lleven a cabo cuatro personas bolivianas, pues es bastante más probable en Bolivia que en España. Simplemente por una cuestión numérica. Hay muchas más personas bolivianas en Bolivia que en España. Esto ya nos llama la atención, porque es una manera extraña de titular una información así. Para empezar, he empezado con lo más sutil. Si nos vamos a lo más flagrante de todo, es que no se puede utilizar la condición de nacionalidad de una persona para definirlo y para titular una noticia. Esto no es un dato relevante. No es un dato relevante que la persona tenga esa nacionalidad. Es absolutamente irrelevante para el hecho que comete, que supuestamente comete. Por lo tanto, esto es algo que no tiene entidad como tal. Insisto, lo leemos en una publicación que es una publicación española. Por lo tanto, nos da la sensación de que el niño al que han violado y le han contagiado el VIH es un niño español. Entendemos que es así. Es decir, el cerebro lo asocia de esa forma. Y por tanto, lo que está es asentando una disyuntiva de enfrentamiento, una disyuntiva de miedo. Y unos contra otros. Eso es lo que está haciendo este tipo de publicaciones. Con lo cual, pues era como una llamada de atención que yo pensaba que había que hacer. Y el último, el último input que les pongo en este sentido es el más reciente de todos. Esta portada, me imagino que la han visto de hace dos días en el diario ABC. Es una portada que es la portada de la edición impresa del diario ABC. Y yo la he traído aquí y ya les estoy dando una pista de por qué la he traído aquí. Porque tiene relación con el tema que nos ocupa. Dentro de estos 16 tipos de familia que ahora van a estar permitidos. Esos son los que se van a poder hacer. Es interesante que cada uno vea dónde puede ubicar la suya para ver si está permitido o no. Pues tenemos ahí esa composición y fíjense en la infografía cuando llega a este punto que es el de familia inmigrante. Familia inmigrante. Familia extraterrestre. Porque son verdes. Son verdes. Es una persona verde con otra persona verde con dos niños verdes. Ahí se repite el mismo esquema cuando es una persona inmigrante la que está con una persona que no es inmigrante y entonces forman una familia intercultural. Los niños no han salido verdes aquí. Ni son medio verdes ni nada. Aquí los niños no tienen ese color. ¿Por qué les traigo esta portada? Porque es un medio de comunicación tradicional, convencional, que todos conocemos, que lleva más de un siglo editándose y que estoy convencida de que no es consciente, creo que no es consciente de lo que ha hecho cuando ha hecho esta ilustración. Creo que ha pensado pues no voy a poner un color más oscuro porque no, porque eso está mal. No voy a poner un color más tirando al amarillo porque evidentemente eso está mal. No voy a poner un color tirando y entonces ha dicho verde. ¿Vale? Verde. Creo que entre el pánico pues ha dicho verde. En fin. Creo que la propia... Esto se lo traigo simplemente para que reflexionemos un poco en torno a la imperiosa necesidad de formación en este tipo de cuestiones y en este tipo de sensibilidades que necesitamos los periodistas. Porque cuando hacemos algo así es que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos transmitiendo. Le estamos dando una normalidad absoluta. Absoluta a esto. Y yo hablándolo con algunos compañeros me decían, bueno, pero ¿y cómo lo habríamos hecho? Y ya hablamos de lo de los colores y los colores de la piel y tal. Y decía, pero si es tan sencillo como... Yo qué sé, se pueden hacer mil cosas. ¿Tienes por aquí una banderita de España para denotar que alguien ha venido o ha salido? En fin. Los tipos de familia. Digo, pues puedes tacharla, puedes hacer otras cosas. O sea, quiero decir, puedes hacer muchas cosas para identificar que una persona no pertenece, al menos en origen, a un país. Es que hay muchas fórmulas. No hace falta que le ponga la cara verde. Porque es lo más diferente que tenemos en todo esto. Las personas estas de cara verde, esto es extraterrestre, ¿no? Entonces, la verdad es que me dio el trabajo hecho cuando lo vi porque dije, madre mía, la falta que hace que hagamos algo por ahí. Y entonces surge este proyecto que, bueno, la denominación completa es esa, Migraciones Regular y Medios de Comunicación en España, Guía de Buenas Prácticas de Producción y Consumo de Información. Y la verdad es que está, sobre todo, como les decía, centrado en verificaciones de información, las verificaciones publicadas por tres servicios de verificación que ahora les especificaré, entre julio 2020 y junio de 2021, la cobertura de un año desde mediados de 2020 al 2021. Un periodo especial. Yo quería que, a ser posible, tuviera, comprendiera dos periodos más o menos veraniegos porque son los periodos de mayor afluencia. El segundo lo comprende solo a medias pero la verdad es que funciona. Y luego, la primera parte del periodo, sobre todo la primera parte, pues está muy condicionada también por el COVID. Está muy condicionada por eso, pero bueno, la época que teníamos y que hemos estudiado y también creo que puede ser interesante. Y sobre todo, pues había, o plantear esa relación entre desinformación y transmisión de discurso de odio en el caso del fenómeno migratorio. Lo cual, con las fake news, con las noticias falsas, es muy, están muy relacionados. Es muy fácilmente visible que muchas de esas noticias falsas que se arman y muchos de esos bulos que se difunden tienen como objetivo principal expandir un discurso de odio contra esta población. A partir de aquí, pues intentamos o nos planteamos diferentes objetivos. El primero de ellos era establecer o intentar establecer, que es la primera parte de la investigación, después del planteamiento de los objetivos, etcétera. La primera parte es el planteamiento de un estado de la cuestión que intentamos que fuera lo más completo posible, lo más actualizado posible en torno a la investigación, acerca del fenómeno migratorio, la comunicación, el discurso de odio y las fake news, que es un tema, y ahora lo veremos con algunas imágenes, es un tema muy, muy, muy estudiado en la actualidad, pero en la actualidad más reciente. O sea, ha habido una explosión de publicaciones que tienen que ver con esto, especialmente en 2020-2021. O sea, es un tema muy, muy, muy reciente, lo cual también nos debería dar a pensar. El análisis de todas esas informaciones falsas verificadas, esto sí me gustaría aclararlo, claro, para poder analizar las informaciones falsas, las noticias falsas, he considerado que era mejor partir de las noticias verificadas como falsas, porque, claro, en esas noticias ya estaba demostrado que la noticia era falsa, de origen. Por tanto, yo he utilizado el material que provenía de tres servicios de verificación españoles, que son maldita.es, Fverifica y Neutral, que son los tres servicios de verificación españoles que están reconocidos por la International Fact-Checking Network. Tenemos más, pero estos tres son los que están reconocidos y forman parte de esa institución internacional que audita, que ve cómo son los procesos de verificación y, bueno, que le concede una mayor fiabilidad. Luego, pues establecer esa guía de buenas prácticas de las que antes ha hablado Luna para intentar dar recomendaciones a los periodistas, para intentar que no haya más gente verde, entre otras cosas. y luego el protocolo de actuación con una serie de recomendaciones a la ciudadanía para intentar frenarlas, para intentar no compartirlas, para intentar hacer cosas en este sentido, partiendo del pensamiento crítico y la alfabetización mediática y también un concepto que es un concepto originario de mi grupo de investigación, concretamente de dos de mis compañeros que están aquí, de Carmen Marta y José Antonio Gabelas, que es el concepto de las TRIQ, de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, que es un concepto desde mi punto de vista muy interesante porque coloca las relaciones en medio del proceso tecnológico y nos devuelve a la tierra a pensar en para qué hacemos las cosas y no sólo en qué las podamos hacer. Estos son ya los objetivos y en cuanto a las hipótesis ya les avanzaba la primera que es la del riesgo tan grande que provoca al discurso de los derechos humanos el periodismo rápido, el periodismo de factura rápida y de consumo rápido, el periodismo de no reflexión, el periodismo un poco de rapidez, de intentar llegar más rápido que nadie a la información y de hacer algo que no es positivo. En este sentido, uno de los principales riesgos que explican ese peligro hacia el discurso de los derechos humanos es una visión, una representación muy estereotipada de la persona migrante, que es algo que normalmente encontramos en la cobertura mediática en general y en las noticias falsas siempre. Por tanto, es algo que se repite bastante. Luego, la segunda hipótesis es la alianza que se establece entre la desinformación y el discurso de odio, porque luego comentaré simplemente muy breve que la desinformación es un proceso y lo tenemos que entender así, un proceso consciente que tiene un objetivo, que tiene una intencionalidad, que persigue algo en la población y que ese algo es algo muy negativo. Por tanto, hay una alianza entre esa desinformación y ese discurso de odio. Y también cuenta, y eso estaba también en la hipótesis, cuenta también con la complicidad del clima de opinión que tenemos, con la complicidad un poco del sistema en el que nos encontramos, en el que hay mucha polarización, mucha radicalización y todo eso la verdad es que hace que cuelen mucho mejor este tipo de discursos por esa complicidad que también hay. Y luego, por último, esa tercera hipótesis de que el periodismo lento o el slow journalism es el que verdaderamente sí que puede potenciar este discurso favorable a los derechos humanos y este discurso de paz porque puede detenerse, puede pararse a reflexionar, puede aportar contexto, puede ubicar los hechos en ese contexto inevitablemente necesario para que entendamos lo que está pasando, para que lo entendamos de verdad, para que creamos entenderlo. Luego veremos algunos ejemplos que yo creo que ilustrarán un poco esto. Partimos, como les decía, de esa relación de servicios de verificación que existen en España, viendo un poco si estaban activos, no activos, el año de su fundación, que esto forma parte también de documentación que tomamos para algunos otros artículos que realizamos en el seno de nuestro grupo. Y a partir de aquí extraímos de los que están activos, extraje de los que están activos, aquellos que están verificados por esa asociación internacional de la que le hablaba antes y a partir de ahí establecimos que fueran estos tres los que se iban a analizar, Maldita, F y Neutral. Lo que pueden ver es, bueno, de qué se compone la muestra total, que se compone de 120 unidades. A lo largo de un año, 120 unidades en tres servicios de verificación les puede parecer poco. Lo que ocurre es que el trabajo de verificación de cada una de ellas es un trabajo bastante lento, bastante costoso. Las desinformaciones, las noticias falsas se propagan con muchísima más velocidad de lo que luego se pueden desmentir, con lo cual, pues en el año en el que se desmienten 120, evidentemente son muchísimas más, muchísimas, muchísimas, muchísimas más las que salen, pero bueno, estas son las que se captan y se verifican como falsas. Veremos que hay un porcentaje mucho más grande dentro de la muestra por parte de maldita.es, 69 post en total. Esto se debe a que en maldita existe una división concreta que se denomina maldita migración y ahí es donde se analizan concretamente bulos y noticias falsas que tienen que ver con la migración. Es un proyecto común que tiene maldita con Oxfam, con Intermoboxfam y entonces analizan específicamente esto. Esa es la razón de que haya muchas más porque en el caso de EFE o de Neutral no cuentan con una división de este tipo sino que simplemente lo abordan como abordan otros temas. En el caso de maldita es interesante ver que ellos diferencian entre desmentidos de fake news de medios de comunicación, es decir, que han aparecido en medios, desmentidos de bulos ciudadanos, es decir, de cosas que la gente comparte, recomendaciones y consejos para evitar la desinformación y recopilación de verificaciones. Por lo tanto, serían la 1 y la 2 la que entrarían dentro de las categorías que nosotros buscamos. La 3 y la 4 son muy interesantes pero no son de fake news como tal. En EFE verifica son 24 entradas las que aparecen con esa etiqueta migración o con la forma migra, también se han buscado otras formas y por ejemplo se ha verificado el modelo de búsqueda intentando colocar algunas denominaciones de algunas nacionalidades concretas para ver si así había alguna exclusión de alguna que se nos pudiera escapar. Pero todas esas están etiquetadas con la palabra migración o migrante en algún momento con lo cual la verdad es que todas respondían a las mismas categorías. Y luego por último en el caso de Neutral que Neutral también tiene sus propias categorías, distingue entre artículos, fact checkers y post normales. Y aquí divide dentro de los fact checkers de las verificaciones como tal divide entre discurso de responsables políticos susceptible de verificación y para ello establece cuatro categorías falso, engañoso, verdad a medias y verdadero. Los fact checkers son específicos de discurso de políticos y de política de mentiras que han lanzado políticos y políticas y distinguen entre esas cuatro categorías que si nos ponemos puntillosos pues nos parecerían como cuatro gradaciones de lo mismo es decir verdad a medias engañoso es un poco parecido y luego fakes como tal fake news y vuelos que se desmienten y luego artículos que aquí no han sido tenido en cuenta porque lo que hacen es realizar un trabajo periodístico de mayor profundidad sobre alguna de las verificaciones que ya ha desmentido como fakes. Entonces lo que hacen es un artículo mucho más profundo donde explican por qué eso es algo falso y lo explican de manera mucho mucho más pormenorizada. Este sería el total de la muestra como esos dos artículos no contabilizan porque no tienen como les decía esas noticias falsas como tales pues tendríamos 122 tenemos 120 en total. La ficha de análisis es esta que ven aquí se han sometido las 120 unidades de muestra a esta ficha donde se analizan diferentes aspectos que creo que pueden ser interesantes como pues el servicio de verificación al que pertenece en la fecha luego la autoridad a la que se atribuye el origen de la desinformación si es anónima o está atribuida ahora lo veremos un poco en imágenes el medio a través del que se difunde el formato que tiene esto es interesante para ver cuánto son texto cuánto son foto cuánto son vídeo que vídeos hay muchos ya lo veremos presencia del bulo en medios es decir si los medios de comunicación se han hecho eco de esto o no la temática que tiene esto la temática vamos a ver tanto esa diferenciación temática que hay como otras particularidades en la categoría 6 que es la de otra pues se han establecido las más recurrentes y podremos ver la frecuencia que tienen alguna cosilla curiosa que comentar de aquí es que por ejemplo la categoría 4 que se estableció previamente claro las categorías se establecen previamente a ver el contenido la categoría 4 de laboral que yo pensaba que podía ser una categoría que a lo mejor tuviese respuesta la verdad es que no no la tuvo no aparecía porque casi todo lo que podría entrar dentro de esta categoría se deriva luego a economía casi todo está centrado en economía y entraría más por ahí y la categoría por ejemplo de sanitaria no se habría colocado en un periodo normal sino que se colocó por estar el COVID y la verdad es que fue bastante presente esa categoría tenemos las nociones asociadas que son aquellas nociones que están de alguna forma explícita o implícitamente normalmente de una forma más implícita relacionadas con la información es decir pues esta noticia falsa desprende una noción de delincuencia o de privilegio de situación de privilegio de situación de inseguridad en fin un poco esas cuestiones que luego veremos este aspecto el de la generalización es muy interesante creo que es muy interesante porque hace relación a hace mención perdón a como en muchas de estas noticias vamos a ver que en prácticamente todas hay un proceso de generalización muy grande en el que no se especifica de quién se está hablando se habla de como veíamos antes cuatro magrebíes un grupo de magrebíes no se especifica de quién se habla sino que se da en abierto en abstracto y sin concretar absolutamente nada no hablamos de dar los nombres y apellidos de la gente sino a especificar un poco más de quién estamos hablando o de qué clase de grupos estamos hablando despersonalización pues algo muy muy similar como se se da una noticia en la que si se focaliza en alguien concreto en una persona en concreto pero tampoco se aclara qué persona es por lo tanto ahí hay una fuerte despersonalización cuando despersonalizamos desde el desde el trabajo periodístico cuando despersonalizamos influimos directamente en crear en la opinión pública una sensación de generalización es decir claro si nosotros despersonalizamos lo que estamos trasladando es esto es común esto es frecuente en este tipo de personas claro que son las personas verdes volvemos a es que recurro mucho a lo de persona verde pero es que me impactó mucho esa portada las menciones innecesarias son aquellas aquellas veces en las que se introducen conceptos o elementos que no tendrían por qué destacarse como por ejemplo la propia situación administrativa de la persona en cuestión la etnia la religión es decir muchas lo de la religión me parece especialmente sorprendente que se destaque como un elemento informativo y también si se incluye el género o no y cuál es la motivación que se puede ver de esa noticia falsa hablamos de desinformación y yo les decía antes para hacer simplemente una pequeña alusión a esto la desinformación es un proceso clave es un instrumento clave del discurso de odio precisamente porque es un discurso porque es un fenómeno muy intencionado es decir se pretende desinformar debemos diferenciar entre los procesos en los que la población no está adecuadamente informada sobre algo y los procesos en los que la población está desinformada porque cuando uno está desinformado está informado incorrectamente está informado sobre la mentira o sobre la falsedad y la desinformación provoca procesos de ese tipo fundamentalmente provoca todo este discurso que se basa en la desinformación provoca desconocimiento desprecio y miedo hacia un determinado colectivo ese colectivo a ese colectivo se le desprecia se le teme y se desconoce por la creación de esos mensajes distorsionados o directamente falsos que se trasladan sobre ellos y que se creen desde luego esto se da con más facilidad en un contexto en el que hay una notable crisis de credibilidad de los medios de comunicación una crisis del periodismo bueno el periodismo está permanentemente en crisis pero hay momentos en los que vivimos más difícilmente la actividad y este seguramente será uno de ellos y también la manipulación de la opinión pública decíamos es un proceso consciente es un proceso intencionado es un proceso que persigue un fin y que emplea la manipulación y el engaño en busca de un beneficio que normalmente es un perjuicio para otros normalmente ese beneficio se traslada a un perjuicio para otros que supone el beneficio propio el fin que se persigue pues es esa viralización de ese discurso que es un discurso peyorativo hacia el adversario político hacia la persona diferente hacia lo que sea en el esquema en el que se esté difundiendo y dentro de todos los procesos de desinformación pues nos podemos centrar en las fake news o en las noticias falsas que hoy en día es verdad que proliferan de manera especialmente fácil porque y especialmente de una manera especialmente profusa porque hay yo destacaría algunos de estos factores por la propia intencionalidad de los emisores es decir es que quien difunde este tipo de noticias falsas quiere difundirlas y quiere que la gente crea eso y quiere hacerse notar en ese sentido es un hacerse notar diferente porque la persona que difunde este tipo de mensajes su nombre no va a aparecer es decir su digamos que su recompensa es que eso se difunda y que la gente lo comparta pero realmente no hay un reconocimiento a esa persona de ningún tipo porque esa persona está anonimizada o sea que es todavía desde el punto de vista yo creo psicológico para hacérselo para hacérselo mirar también a través de la multiplicidad de canales es decir tantos canales a nuestra disposición tantos medios distintos tantas redes distintas que es mucho más fácil propagar información no verídica por supuesto porque tenemos muchos más canales a través de los que informarnos también a través de los que desinformarnos la hibridación de formatos porque hoy en día es muy común que veamos una noticia que sea que tenga un vídeo y al mismo tiempo tenga un audio y al mismo tiempo tenga un tema tenga un texto todo esto también hace más factible que puedan introducirse elementos no verificados la complicidad del prosumer es decir la complicidad del receptor que ya no es un receptor pasivo sino que produce comparte comenta etcétera y de alguna forma tiene una una especial facilidad para creer que esos contenidos son ciertos tiene una especial facilidad para creerlo por una parte porque quiere creerlo por una parte porque quiere pensar que eso es así y por otra parte porque con un clima de opinión tan enrarecido tan radical y tan polarizado es muy fácil que la sociedad pueda encontrar culpables o responsables de las cosas que van mal culpables o responsables del aumento de actos violentos culpables o responsables de lo mal que funciona la seguridad social culpables o responsables de y bueno pues mejor culpar a los otros que son diferentes que son otros y que pues encima no están donde deberían estar porque no les corresponde estar aquí no te sé la ironía por dios y luego los contenidos hiper segmentados es decir los contenidos que consumimos en piezas muy pequeñitas en partes muy pequeñas a través de un tweet a través de una entrada de facebook a través de una fotografía en instagram ahí no hay contexto porque no puede haberlo es que no cabe es que no cabe por tanto ese tipo de contenidos la verdad es que son bastante bastante estas fórmulas son bastante preocupantes y bastante lógicas a la hora de entender como todo esto se difunde y el propio discurso de odio el propio ciberodio que es un tema científico yo les decía bastante notable en la actualidad y bastante y de bastante presencia en la actualidad aquí vemos como este clima de polarización del que hablaba yo antes es un caldo de cultivo perfecto para que empiecen a emerger discursos vídeos imágenes de carácter ofensivo de carácter con una enorme carga peyorativa y que de entrada producen ese desprecio ese miedo ese odio esa sensación de enfrentamiento en definitiva es que es enfrentamiento es una historia de supuestos buenos contra supuestos malos y a partir de ahí pues todo se convierte en una especie de película mala muy mala del oeste aquí vemos un poco lo que yo les decía simplemente en imágenes para que puedan ver cómo esta tendencia la tendencia de investigación entre lo falso y lo que tiene relación con la migración es mucho más frecuente en los últimos años 2020 2019 2021 como los años en los que más investigaciones de este tipo se encuentran en web of science que es una de las es el repositorio institucional académico más importante uno de ellos donde podemos ver un poco cómo se produce esa afluencia o también si ponemos fake y misinformation podemos ver también que este año que es el 2021 pueden ver cómo sube muchísimo esa cantidad de artículos de investigaciones que se han hecho para tratar este tema eso nos llevaría nos debería llevar a entender cómo ha llegado a ser un problema de tales dimensiones porque los investigadores están muy centrados en analizar esto estamos muy centrados o ocurre también con el discurso de odio 2020 2021 como los años en los que más se investiga sobre esto y venimos de muchas políticas de muchas cuestiones políticas que también nos lo explican y luego ya entrando en lo que sería esa visión estereotipada dentro del propio estado de la cuestión de la investigación podemos ver algunos de los de los encuadres o de los frames se llama también en investigación en comunicación a través de los cuales se refleja la visión de la persona migrante y sobre todo se suele hacer se refleja en medios y sobre todo se suele hacer a través de alguno de estos vectores el vector de la economía el vector de la etnicidad de los derechos de la seguridad los servicios o la validez por ejemplo pues en cuanto a los servicios el acceso y uso de los servicios estatales por parte de inmigrantes en la validez pues la legitimidad o el merecimiento para que se vean por ejemplo para que se reciban prestaciones para que reciban determinadas cuestiones y como todo eso se convierte luego en vectores informativos de los que se informa de los que se va paso rápidamente simplemente lo tienen mucho más desarrollado obviamente aquí de aquí voy a ir con algunas afirmaciones simplemente estas son algunas afirmaciones que están recogidas en este informe de Oxfam Maldita y Atrevia del año 2021 sobre esto es un estudio que consiste en que se dan afirmaciones afirmaciones concretas a un número de población y se les pide que digan si están de acuerdo creen o no en esa afirmación y a través de ahí pues establecen porcentajes de qué grado de credibilidad tienen esas afirmaciones aquí hay muchas yo solamente me voy a centrar en algunas por ejemplo en las que creo que son más flagrantes como por ejemplo esta del 49% que dice los menas son un colectivo peligroso con una tendencia elevada a la violencia escuchado en múltiples ocasiones tasa de respuesta 49% es decir de las personas encuestadas 49% de personas que consideran que eso es una realidad es decir que eso es así o por ejemplo esta última con un 51,4 es decir más me voy a tener solo en esas dos que son las que tienen como más más de la media más o menos el estado ayuda a los inmigrantes dándoles un trato de favor por encima de los españoles tanto económicamente como en cuidados tasa de respuesta 51,4 es decir yo creo que algunas de estas afirmaciones son muy llamativas para entender también qué es lo que se cubre y cómo para entender qué es lo que se traslada y un poco cómo se hace aquí tenemos también un poco en cuanto a la manera en la que se presenta la información este gráfico de Molina y Magallón es bastante interesante para ver un poco cuál es la tipología de la desinformación y cuáles son las fuentes que se utilizan por ejemplo en el caso de me voy a centrar en el segundo que yo creo que puede ser interesante sobre hechos delictivos comportamientos inapropiados etcétera normalmente las fuentes atribuidas son vídeos, fotografías o artículos de diarios es decir saber que el público pueda saber que efectivamente un vídeo corresponde a el hecho del que se está hablando es complicadísimo es decir que el público pueda saber que un vídeo verdaderamente se corresponde con el contenido que se está utilizando para contextualizarlo es muy difícil con lo cual si esa es la fuente mayoritaria que se utiliza para este tipo de informaciones pues es bastante complicado porque hay bastantes posibilidades de que lo que se introduzca en la población no sea tal y aquí ya viendo sobre la investigación concreta podemos ver un poco la línea temporal de las desinformaciones de las noticias falsas que yo he ido encontrando podemos ver un poco pues en azul tienen lo de maldita en naranja F verifica y en gris tienen a neutral y podemos ver un poco cuáles son los puntos álgidos de noticias falsas encontradas y verificadas pues podemos ver por ejemplo septiembre de 2020 como un punto bastante alto en los tres cada uno con sus números porque claro maldita es que es muy superior en número pero tendría un punto álgido ahí o por ejemplo también en febrero del 21 habría también un punto álgido o en mayo del 21 realmente no hay una no hay una relación entre el tipo de noticias falsas encontradas y el momento temporal porque la verdad es que todos los temas oscilan y es bastante bastante frecuente sí que en el caso por ejemplo de septiembre de 2020 sí que podemos ver que hay una relación a que se empiezan a promover muchas noticias muchos bulos relacionados con llegada de inmigrantes infectados de COVID eso sí o sea es un poco como la repetición llegada de inmigrantes supuestamente infectados de COVID es una tendencia que se repite bastante aquí por ejemplo las fuentes las fuentes atribuidas a la información en el caso de Maldita por ejemplo hay una fuente real es decir esto quiere decir a quien se atribuye la información que se está utilizando en la noticia falsa solamente en seis casos sería una fuente real a la fuente atribuida en la mayoría de los casos es una fuente a la que se atribuye pero que no se verifica que sea esa fuente la que lo dice y difusión anónima y en la inmensa mayor parte de los casos en el 47 la fuente es anónima es decir no se cita ninguna fuente por lo tanto la información la noticia falsa no cuenta con ninguna fuente en el caso de EFE verifica la tendencia es muy parecida es muy similar con sus números que son menores pero la tendencia es muy similar en 20 casos no hay no hay una fuente no hay una fuente ni siquiera atribuida ni siquiera a la que se atribuye la información y en el caso de Neutral podemos ver que también la tendencia es la misma es decir la mayor presencia es la de noticias que no proporcionan una fuente que la fuente la dan como anónima es decir solamente aparece el contenido pero no la fuente y aquí podemos ver también cuáles son los medios de difusión de la desinformación aquí se establecieron diferentes categorías Facebook Twitter redes sin especificar porque muchas veces vemos que la noticia falsa ha sido compartida en redes pero no se especifica en cuál y normalmente son varias y bueno se creó esa categoría WhatsApp que es bastante notable también sobre todo en el caso de Maldita los vuelos que nos llegan por WhatsApp que nos pueden llegar a todos por grupos de WhatsApp o por gente que tengamos en WhatsApp a la que igual deberíamos no tener y luego la categoría de otros que son como otras fórmulas en las que esto nos puede llegar y ahí podemos ver un poco las tendencias hay muchos casos en los que sobre todo en el caso de Maldita y de Neutral en los que son redes sociales sin especificar y luego el caso de Twitter por ejemplo es el más frecuente en F verifica esto se debe a que F utiliza mucho el cuenteo en Twitter para verificar es decir no lo que le mandan sino lo que va rastreando por Twitter entonces es más frecuente que lo que utilicen sea lo que se publica en Twitter aquí tenemos también en cuanto al formato simplemente alguna apreciación porque está mucho más desarrollado aquí pero alguna apreciación en Maldita hay mucha presencia de vídeos vídeos que se comparten por WhatsApp especialmente por WhatsApp y también que aparecen en algunas redes vídeos como les decía sin contextualizar vídeos que se atribuyen a un determinado lugar y a una determinada acción pero que luego no pertenecen a esto hay uno que es muy frecuente que a lo mejor les ha llegado que es el vídeo de una persona negra que está supuestamente agrediendo a un párroco que está oficiando una misa en una iglesia supuestamente de Canarias las imágenes reales pertenecen a Sierra Leona no está pasando eso no se está distribuyendo de esa forma real con lo cual pues es un poco llamativo esto también y luego esto en cuanto a la presencia más allá de las redes es decir están presentes estas noticias falsas en los medios de comunicación algún medio de comunicación los ha recogido porque ya hemos visto que la mayoría la inmensa mayoría de ellos son bulos ciudadanos es decir cosas que la gente comparte pues en muy poquitos casos hay una representación mediática en el caso de maldita porque casi todos son como les decía whatsapp redes etc en el caso de F sí que hay una presencia un poquito más destacada al igual que en el caso de neutral esto se debe a que los casos de F y el de neutral son casos en los que hay muchas noticias falsas que provienen de discursos de políticos entonces claro los discursos de políticos sí que están recogidos en medios y que precisamente por venir de donde vienen por tanto pues ahí lo tenemos o por ejemplo las temáticas en cuanto a las temáticas simplemente destacar la presencia bastante grande de la temática de economía un 48% o de la temática o de temáticas sociales que también tiene bastante presencia con un 31% luego tendríamos la sanitaria o la política y estos son las otras temáticas es decir de qué otras cosas se habla también pues fíjense en un 87% de las otras de ese 13% que veíamos sucesos es decir supuestos actos delictivos supuestos actos que tienen que ver con esto también cuestiones relacionadas con educación y con política internacional en general o con cultura las de educación y cultura especialmente las de educación tienen que ver con sobre todo con supuestos privilegios de personas inmigrantes en centros educativos sobre todo tienen que ver con tema de comedores las noticias estas de que los comedores iban a dejar de servir productos derivados del cerdo por los alumnos que tienen que no pueden comer esto en fin este tipo de cuestiones que normalmente son falsas y aquí podemos ver un poco las nociones asociadas sobre todo destacan mucho son las que más destacan en los tres casos las nociones de despersonalización y generalización son las más frecuentes están muy 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 presentes porque en casi todos los casos se habla de ellos de una manera muy 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 general y muy airada también también otras nociones que son interesantes como la de avalancha sobre todo cuando se habla de llegada de personas migrantes el peligro la inseguridad el privilegio está muy 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 presente es decir estos supuestos privilegios a los que ellos tienen acceso y nosotros no delincuencia etcétera y esto es una nube de palabras que sale de hacer un análisis cualitativo es decir de ver un poco cuál es el contenido que tienen esas noticias falsas y pueden ver en grande las palabras que más se repiten es decir las palabras que están más presentes sobre todo fíjense no por este orden sino por el orden en el que están ahí patera musulmán ilegales mena magrebíes robar casi que con esto podríamos sacar nuestro titular casi con eso son las palabras que más se repiten en el caso de la palabra que más es ilegales que es la condición que no se debería utilizar situación irregular situación administrativa irregular en fin pero bueno ilegales no en ningún caso no se debería utilizar pero se utiliza y mena como ese acrónimo que ha pasado de ser un acrónimo de ser unas siglas a tener una connotación bastante bastante peyorativa que es el caso en el que nos encontramos ahora de ahí que se repite tanto y se utilice de esa forma negativa y de aquí pues simplemente esto es un poco la parte cualitativa es decir un poco las frases estas son frases literales sacadas de esas noticias me voy a voy a ir solamente alguna de ellas por ejemplo en el caso de la alarma sanitaria pues se utiliza mucho la expresión inmigrantes positivos ilegales contagiados es decir un poco la suma de todo lo que no debería estar pues todo junto o por ejemplo la inacción también la inacción de las fuerzas de seguridad donde está la policía que emite las multas actuará la policía y detendrá esto algunos ejemplos más efecto llamada inmigración ilegal descontrolada o sea todo ese tipo de nomenclaturas que son tan 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 negativas o discurso de desprecio y falta de empatía musulmanes que se niegan a trabajar asco contribuyendo a nuestras pensiones agradecidos inmigrantes en sentido irónico es decir todo este tipo de cuestiones que son bastante bastante vergonzantes inmigrantes que jamás cotizaron nada como esto mucho esto simplemente es una alusión al género porque a mí me interesaba ver también si había especificaciones en torno al género si se especificaba si eran personas inmigrantes de un género o de otro y lo que se decía sobre esto en el 75% de los casos no se especifica el género se habla en masculino neutro en el neutro genérico y no se especifica en algunos casos el 19 se especifica que son hombres en apenas un 3 se especifica que son mujeres y en otro 3 se especifica y se diferencia entre hombres y mujeres esto es lo que menos aparece y aquí por ejemplo tenemos las motivaciones esto es un trabajo que he realizado un poco a propósito de la motivación que yo veo que se desprende de esa noticia falsa que es lo que pretende y esto no son categorías excluyentes sino que son combinables aquí vemos por ejemplo la percepción de privilegio de la que les hablaba antes es la más frecuente en todos los casos es decir es muy 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 frecuente que esa sea como la motivación principal que se pretenda trasladar eso pero también hay segregación racial beneficio político miedo indignación es muy frecuente también sobre todo en el caso de maldita IDF criminalización esa es muy frecuente también criminalizar a la figura de la persona migrante odio enfrentamiento es decir muchas nociones todas ellas muy muy negativas y aquí el número de fuentes de verificación esto simplemente lo traigo a colación porque creo que puede ser muy interesante para ver el número si tenemos un poco en mente el número de fuentes y la cantidad de noticias falsas que no utilizaban ni una sola fuente estas son las fuentes de la verificación es decir las fuentes que se han utilizado para verificar que ese contenido era falso y podemos ver que en el caso por ejemplo de maldita se utiliza en la mayoría de los casos una fuente pero hay un porcentaje grande donde se utilizan dos o más incluso cuatro o más fuentes para desmentir fuentes a las que se recurre para desmentir la información en el caso de EFE por ejemplo en un 75% de los casos EFE cita en sus verificaciones a cuatro o más fuentes para verificar es decir que el periodista ha hablado con cuatro o más fuentes para desmentir la información y las cita las cita y las referencia o sea que que bueno para ver un poco la diferencia y en el caso de neutral un poco por el estilo cuatro o más fuentes de verificación vamos a pensar también en el tiempo que cuesta hacer eso y ya para simplemente para terminar ir un poco a algunas recomendaciones de buenas prácticas a los periodistas y algunas recomendaciones desde el punto de vista de la ciudadanía en el caso de los periodistas por ejemplo pues hay una unas aquí están como muy 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 sintéticas pero están más evidentemente más desarrolladas me voy a tener en alguna de ellas simplemente pues la no alusión únicamente a las fuentes únicamente la no alusión a las fuentes que son meramente institucionales porque en un tema como la migración pues hay que recurrir a otro tipo de fuentes también porque las fuentes institucionales proporcionan determinada información pero no otra no la información de contexto no otro tipo de información y también esto es peligroso si se recurre únicamente a estas fuentes porque estas fuentes normalmente tienen un alto grado de politización por lo tanto depende del discurso que quieran lanzar pues darán la información de una manera o de la otra la inclusión de las noticias relacionadas con migración en las secciones de sucesos es un error porque contribuye a la criminalización lo que encontramos dentro de esas secciones son actos violentos son actos fortuitos son actos preocupantes en ese sentido si en muchos medios está la tendencia de incluir ahí también las noticias relacionadas con migración eso lo que hace es problematizar el fenómeno y no hablar de un fenómeno sino hablar de una crisis o hablar de algo negativo también la inclusión de la nacionalidad que ya hemos hablado antes de que es una mala idea y refuerza las visiones de invasión de peligro etcétera la utilización de un lenguaje que no es especializado sino que es un lenguaje muy genérico lo que hace es en definitiva impedir la contextualización porque no nos permite saber de qué estamos hablando ni nos permite saber de dónde ni cómo o por ejemplo términos como esa narrativa de conflicto de la que hablábamos antes de narrativa de enfrentamiento plantearlo todo en esa narrativa de unos contra otros también sería negativa o el uso de palabras como problema crisis oleada asalto avalancha en fin y el acrónimo MENA que ya he comentado lo que ocurre con él que tiene una carga bastante negativa en cuanto a también a más ambas cuestiones de este tipo pues debería hacerse una cobertura periodística en continuo en lo que hemos dicho de mostrar un poco la historia de vida hacer ese periodismo de historias de vida que nos permite conocer un poco más esa trayectoria conocer un poco el origen y conocer también lo que ocurre después no quedarnos solo en la imagen de las personas que llegan sino ver un poco más allá de esto o las imágenes demasiado dramáticas que lo que hacen es frivolizar un poco en torno al fenómeno también es algo que también se debería cuidar la especificación del género que hemos hablado antes y bueno simplemente la utilización de herramientas de verificación que son muy útiles y muy necesarias para verificar si una información es real o no el tema que decíamos antes no solo de la nacionalidad sino también de la religión esto no es un elemento noticioso que alguien sea musulmán o que alguien sea magrebí o que alguien sea boliviano es que esto no es un elemento noticioso no es un dato que debamos utilizar y además estigmatiza ¿para qué? pues ahí tienen las imágenes que yo les decía antes de lo del supuesto robo en una iglesia de Canarias no es Canarias tampoco es un robo entonces pues todo es mentira ahí en la imagen que está montada en ese sentido y esto también son supuestas capturas que se difunden por redes donde se habla de denegación de prestación de desempleo por ser de nacionalidad española ¿vale? y luego una aclaración una verificación de esto donde se aclara que no es así que no tiene nada que ver con eso que ese no es un requisito etcétera hay una cantidad de invención ahí brutal una capacidad imaginativa brutal por parte de la gente que inventa y en cuanto a la ciudadanía bueno pues intentar ya para terminar intentar de alguna forma como norma general la mayor recomendación que se puede dar es algo tan sencillo como no compartir algo de lo que no sabemos la fuente o sea es que es tan tan sencillo y a la vez parece tan difícil como eso es que no sabemos quién está diciendo eso no sabemos dónde se está publicando eso no lo sabemos y si no lo sabemos no deberíamos compartirlo no deberíamos darle esa viralización porque estamos contribuyendo a eso hay muchas más recomendaciones pero simplemente podemos ir un poco a alguna de ellas como por ejemplo cuando hablamos de huir de la representación discursiva de esa de esa otredad es decir de intentar plantear la historia desde un punto de vista que no sea de enfrentamiento que no sea de ellos contra nosotros contra ellos esto sobre todo tiene que ver con el intento de promocionar una verdadera interculturalidad y no una multiculturalidad es decir no que haya varias culturas paralelas en el mismo lugar sino que verdaderamente interactúen y verdaderamente estén coincidiendo y estén confluyendo porque así sí que se puede promover esa riqueza dentro de esto pues evidentemente potenciar el conocimiento activo y directo de esas realidades pues es lo que mejor nos puede venir y yo les decía que iba a empezar con esa foto de Calero y que luego iba a hacer un apunte de ello al final y es que como les decía al principio si somos si fuéramos verdaderamente conscientes de que esas realidades tan duras tan difíciles las han padecido personas seres humanos que son como nosotros es que verdaderamente no podríamos colocarnos en ese lugar de enfrentamiento no podríamos colocarnos en ese lugar de criminalización porque verdaderamente lo estamos haciendo o lo hacen porque no son conscientes de esa realidad porque de alguna forma los toman como otra cosa no como seres humanos no como iguales no como ese principio de equidad que obviamente hay que tener por tanto creo que eso es algo que también deberíamos tener en cuenta y ya como última recomendación insisto que aquí hay muchas más pero como última recomendación podría estar la desconfianza por sistema de los discursos de criminalización del extranjero por su condición de extranjero ¿por qué? porque normalmente esos discursos sobre todo si son discursos políticos persiguen un rédito político persiguen un beneficio político persiguen ante todo una sensación de miedo y de inseguridad que nos lleve a tomar una decisión política una decisión electoral en la que confiemos en aquellos que supuestamente nos proporcionen más seguridad ante un clima de inseguridad por lo tanto de entrada desconfiar de esa realidad que nos trasladan supuestamente especialmente por lo que acabo de comentar del rédito político y también porque normalmente cuando se nos da esa información o por ejemplo se nos dan datos de donde se relacionan la cifra de pobreza o las cifras de delincuencia o las cifras de marginalidad con se cruza ese dato con el de personas migrantes ahí se está cometiendo un grave error en el sentido de que no se está poniendo eso en contexto es decir no se está contextualizando dónde viven algunas de esas personas cuáles son las condiciones que tenían cuándo llegaron y cuál es un poco el desenvolvimiento que han ido teniendo sino que simplemente se nos están colocando juntos como si fueran factores que confluyen necesariamente cuando esto no es así cuando no tiene nada que ver no tendría por qué tener nada que ver es verdad que hay una tendencia reciente a poner en valor estas cuestiones a poner en valor la necesidad de que seamos conscientes no compartamos noticias falsas no compartamos información que no sea verídica o de la que no sepamos la fuente esto por ejemplo es el cartel de una campaña puesta en marcha por Oxfam maldita y también con fondos europeos que se llama frena verifica frena verifica comparte es decir un poco intentando promover que no se difundan este tipo de contenidos o esta última que es una campaña muy 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 reciente del gobierno donde seguramente habrán visto el anuncio o algo sobre la campaña de si es racismo que son pues en el anuncio de televisión que a lo mejor han visto pues hay una persona una persona negra que intenta alquilar un piso y la persona dueña del piso pues hablando con su pareja para ver si se lo alquilar o no dice yo se lo alquilaría pero y ese pero es el que se utiliza en la campaña para decir pero pues entonces hay un racismo latente a lo mejor ahí insisto finales noviembre de 2022 vale para hacérselo mirar vale si esto si hace falta hacer este tipo de campaña en noviembre de 2022 en España es que necesitamos mirarnos lo bastante y como conclusión final pues está claro que la o yo por ejemplo he sacado una conclusión yo creo que la más grande de todo de todo el trabajo y es que el fomento el verdadero fomento de la empatía es o podría ser mano de santo contra la desinformación pero el fomento real de la empatía el ponernos en la situación del otro y el intentar entender esas realidades tan duras tan diferentes esa esa el propio proceso de desgarro que produce o que debe producir el hecho de abandonar la patria de uno y colocarse en la otra punta del mundo para intentar tener una oportunidad o sea si somos conscientes de esto si verdaderamente lo somos es que no podemos entrar al trapo de este tipo de discursos precisamente por eso las nuevas narrativas tienen que partir de no enfrentar a los unos contra los otros y de intentar contextualizar las informaciones precisamente por eso que podemos hacer nosotros intentar huir de ese estereotipo y de ese prejuicio fundamentalmente no compartiendo información que no sepamos de dónde proviene y desconfiando por sistema de aquella en la que no parece que los hechos sean lo destacable sino implicaciones subjetivas que intenten promover un comportamiento incívico un comportamiento que no está relacionado con el discurso de paz y bueno pues me alarga un poquito pero bueno son algunas de las cuestiones que yo les quería comentar muchísimas gracias por la atención y por todo y bueno pues eso ha sido un poco el proyecto que tenemos ahí muchas gracias